Y bueno pues en esta ocasión como estará viendo va a ser un video no tan largo solamente para informarles que vamos a estar realizando un sorteo de 3 tarjetas de Google Play en colaboración con un chico llamado Lucas Gente Así que bueno para participar en este sorteo los requisitos van a ser tienen que estar suscritos a mi canal y también tienen que estar suscritos al canal de Joker Daily que lo van a tener en la descripción y comentar su último video ok Van a tener que ir al video que les dejaré en la descripción que es de Joker Daily y van a tener que comentar cualquier cosa y al final del comentario van a tener que poner el hashtag Joker Daily Los resultados del sorteo se van a estar dando en directo gente a más tardar el día jueves o el día viernes realizaré un directo en vivo dando los resultados de los ganadores Y obviamente verificaré que hayan cumplido todos los requisitos para dar el premio al ganador Si alguien no cumplió los requisitos el premio no les será dado ok tienen que haber cumplido los requisitos Muchas gracias por ver este video gente van a tener el video normal al rato aproximadamente a las 7 o 6 y media hora central de México como siempre Así que no se preocupen muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto Adiós Chau Chau